Fueron dos semanas exigentes, la verdad que venimos trabajando muy bien También para corregir un par de aspectos que teníamos que mejorar Así que nada, ahora enfocándonos ya en lo que va a ser el partido el día domingo Que tenemos que conseguir los tres puntos acá en casa Es un rival sólido en todas sus líneas Sabemos que le gusta atacar con mucha gente Pero también sabemos que sufre cuando le tienen el balón Así que nada, somos Barcelona, estamos de local Y nada, tenemos que salir y proponer nuestro juego Y tratar de quedarnos con los tres puntos